En esta ocasión trabajaremos sobre la hoja de calendarización para la modalidad presencial. Para ello debemos detallar específicamente y debe estar un tema muy claro sobre la relación que tienen las horas teórico y prácticas establecidas en nuestros sílabos directamente relacionadas con la sincronía y sincronía de nuestras actividades. Detallo por lo cual que nuestras horas teóricas detalladas en nuestro sílabo pertenecen, se estructuran o corresponden a las horas asíncronas. Y las horas prácticas que se detallan en nuestro sílabo pertenecen directamente a las horas síncronas. Detallado ello, cuando nuestro recurso, nuestro diseño de creación de recursos nos solicite trabajar hojas de calendarización blended en la modalidad presencial, nos vamos a dirigir a nuestro kit de diseño y vamos a utilizar nuestro formato plantilla formato hoja calendario blended, el que ustedes están observando. Mucho mejor, nos vamos a organizar con un ejemplo. Es menester, al momento de trabajar con la hoja calendario, recordar específicamente la naturaleza de este recurso o de este documento, que es precisamente la dosificación de temas de nuestro sílabo distribuido en las cuatro unidades de la modalidad presencial. Que recordemos que cada modalidad o en la modalidad presencial, cada unidad corresponde a cuatro semanas de trabajo. Y dentro de cada semana vamos a tener dos tipos de sesiones. Sesiones asíncronas, que corresponden a las horas teóricas y una sesión síncrona, que corresponde a nuestras horas prácticas. Como podemos ver en el ejemplo, a la hora de trabajar nuestra hoja de calendarización o hoja calendario de la modalidad presencial blended, nos van a solicitar el nombre de cada unidad, detallado en cada sílabo. El resultado de aprendizaje que tiene que responder a cada unidad. Y como podemos ver en el ejemplo, se han dosificado los temas o ejes temáticos específicamente de la unidad 1 y se han dosificado, distribuidos, gracias al apoyo de la experticia de cada docente diseñador, se ha distribuido en las cuatro semanas de trabajo por la unidad 1. Y cada semana está estructurado dos tipos de sesiones, las sesiones asíncronas y las sesiones síncronas. Nuevamente, para comentarles y recalcarles, esta hoja calendario corresponde para trabajar solamente a la modalidad presencial tipo blended, que va a estar distribuido para las 16 semanas de trabajo de nuestra modalidad presencial. Muchas gracias.